Vamos en medio de la multitud como muñecos que sin querer están siguiendo el guión del universo fuimos movidos como plumas en el viento hasta encontrarse en nuestros ojos un momento yo te conozco, creo que de un sueño es imposible me dijiste, no te creo mira mis ojos, siente que tiemblo que el corazón se está saliendo de mi pecho desde otra vida y en este beso me lo debías hace tanto tiempo, en otra vía y en otro cuerpo, tú ya eras mía cuánto te quiero ya lo sabía, no fue en un sueño fue en otra vida fuimos movidos como plumas en el viento porque el destino nos guardaba este momento yo te conozco, creo que de un sueño es imposible me dijiste, no te creo mira mis ojos, siente que tiemblo que el corazón se está saliendo de mi pecho desde otra vida y en este beso me lo debías me lo debías hace tanto tiempo en otra vida y en otro cuerpo tú ya eras mía cuánto te quiero desde otra vida y en este beso y en este beso me lo debías y en este beso hace tanto tiempo en otra vida y en otro cuerpo tú ya eras mía cuánto te quiero ya lo sabía no fue en un sueño fue en otra vida ya lo decía no fue en un sueño fue en otra vida no fue en otra vida últimamente no sé exactamente por qué pienso en tu llegada todo el día y comienzo a imaginar que entre mis brazos estás y exactamente cómo serías últimamente también siento el olor de tu piel pienso que me miras desde arriba y que mis pasos quizá los dirigiste hacia quien será la tierra de mi semilla y una luz me ilumina cuando pienso en ti niña y una paz me domina pues te siento en mi vida y he encendido una vela en el altar pa' que sepas muy bien cómo llega y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar últimamente yo sé que a ella le pasa tan bien y ve señales en cada esquina aunque le cuesta pensar pues le da miedo quizá no estar preparada todavía y una luz la ilumina cuando piensa en ti niña y una paz la ilumina pues te sienta en su vida y ha encendido una vela en el altar en el altar pa' que sepas muy bien cómo llega y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar y he encendido una vela en el altar pa' que sepas muy bien cómo llega y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar donde nadie lo ha de borrar donde nadie lo ha de borrar en el altar y he escrito tu nombre en el altar en el altar en el altar en el altar Yo quiero hacer que se detenga el tiempo En cada despedida y en ese beso que me das Llenarme el alma con tu dulce aliento Pensar que es solo un sueño del que voy a despertar Que al terminar la noche y el silencio Soñando el mismo sueño entre mis brazos vas a estar Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré corriendo que ya se hizo tarde, no lo ves Y cuando estés entre los muros del colegio escribiré Una canción que diga cuánto te extrañé Yo quiero hacer que se detenga el tiempo Probarme esa sonrisa que me das en el portal Llevarme tu perfume entre mis dedos Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré, levántate, que ya se hizo tarde, no lo ves Y cuando estés entre los muros del colegio escribiré Una canción que diga cuánto te extrañé Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré, levántate, que ya se hizo tarde, no lo ves Y cuando estés entre los muros del colegio escribiré Una canción que diga cuánto te extrañé Y cuando estés entre los muros del colegio escribiré Hay algo en tu mirada que me llena de calma y hay algo en tu sonrisa que me ha robado el alma hay algo en tus caricias que erizan a mi espalda y hay algo en tus palabras que cierran mi garganta y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba no sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas hay algo en tu boquita que enciende mi fogata y hay algo en tus caderas que me manda el psiquiatra hay algo en mi mirada que cambia en tu presencia que ante tu encrucijada no sirve mi experiencia y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba no sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas y hay algo en tu mirada hay algo en tu sonrisa hay algo en tus caricias y hay algo en tus palabras que me llenan de calma que me han robado el alma que erizan a mi espalda que cierran mi garganta y hay algo en tus caderas El cielo y las estrellas, las montañas, las colinas Las cosas importantes se quedaron suspendidas Un libro de poemas y canciones clandestinas Mi lucha por los sueños y las mil causas perdidas Mi mundo entero en pausa desde el día de tu partida Hay ropa en todos lados y basura en la cocina Un perro dando vueltas por la falta de comida Que espera tu regreso y que por ti vuelva la vida Una luna de miel, unas flores también Una charla y que me cuentes si me extrañas de mujer Unos besos también, de tatuaje en la piel De mis manos mil caricias que te quieren recorrer Un paseo por la condesa y un café No pienso despertarme hasta que vuelvas a mi vida La cama es mi refugio y tu recuerdo es mi guarida Confieso que dos días sin tu amor me hicieron trizas Te esperan tus zapatos y mis brazos, vida mía Una luna de miel, unas flores también Una charla y que me cuentes si me extrañas de mujer Unos besos también, de tatuaje en la piel De mis manos mil caricias que te quieren recorrer Un paseo por la condesa y una luna de miel Unas flores también, una charla y que me cuentes si me extrañas de mujer Unos besos también, de tatuaje en la piel De mis manos mil caricias que te quieren recorrer Un paseo por la condesa y un café Vuelve pronto que no aguanto más mujer Detrás de las cortinas hay un sol que ya ilumina Los parques, la avenida y la ciudad llena de vida Ya suenan las campanas de la iglesia y las vecinas Que vuelven del mercado con un poco de comida Me espera la rutina y esta inmensa soledad Que está por todas partes desde que tú ya no estás Voy a vivir otro día sin ti Otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí Voy a vivir otro día sin ti Como pesa la tristeza y tu recuerdo en mi feliz Hoy no me sobran ganas de vivir No encuentro fortaleza en las pastillas, el tequila Me invade la tristeza, está esperando en cada esquina Me cuesta despertarme y enfrentarme hacia la vida La puerta a la locura es grande desde tu partida Me espera la rutina y esta inmensa soledad Que está por todas partes desde que tú ya no estás Voy a vivir otro día sin ti Otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí Voy a vivir otro día sin ti Voy a vivir otro día sin ti Como pesa la tristeza y tu recuerdo en mi feliz Hoy no me sobran ganas pero voy a vivir otro día sin ti Otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí Voy a vivir otro día sin ti Como pesa la tristeza y tu recuerdo en mi feliz Hoy no me sobran ganas de vivir Hoy no me sobran ganas de vivir Amor no me imagino bebiendo de otros labios Las gotas del rocío ni aventándome al vacío Si no estás tú conmigo no me pesa decirlo Amor no me imagino durmiendo en otros brazos Soñar si no es contigo despertar tiene sentido Si tengo tus latidos hablándome al oído corazón Bendito es el destino que puso en mi camino Un ángel como el que yo había pedido Teniéndote conmigo ¿Quién no quiere el paraíso? Amor no me imagino andar tras otros pasos Volar si no es contigo Volar si no es contigo Navegar si no en tu río Tu ruta es mi camino Mi brújula tu nido corazón Bendito es el destino Que puso en mi camino Un ángel como el que yo había pedido Un ángel como el que yo había pedido Un ángel como el que yo había pedido Teniéndote conmigo Quién quiere el paraíso Quién quiere el paraíso Te dejé Mi fantasma al lado izquierdo del colchón Dos cajones libres en el vestidor Un mensaje mudo en el contestador Y esa foto donde estamos en la playa Cuando finges tu sonrisa enamorada Y esta nota en la libreta Donde escribo que me voy Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta otra ilusión Te dejé El control del mundo y la televisión Y esos discos que escuchábamos los dos En la carretera y en el comedor Se quedó servida una vez más la cena Y yo solo he terminado la botella Que me dio el valor para decirte adiós Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta otra ilusión Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta otra ilusión Cuando entró por esa puerta otra ilusión Que nos descendía por esa puerta Y el silencio que trataba Que nos acompañaba Y el silencio de todas las occasionally Que nos dejó de tener un buen humor Muere el verano del escenario Llega el fantasma bajando al telón Vuelan las aves de los aplausos Vuelve el invierno a mi habitación Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión Junto con las ganas de cantar otra canción? No es que los años me han desgastado Pero quisiera parar mi reloj Dos mil cumpleaños a los que he faltado Con los amigos, mi abuelo y mi amor Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla No haya abandonado la batalla ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión? ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión? Junto con las ganas de cantar otra canción ¿Cómo puede ser que este latiendo el corazón? ¿Cómo puede ser que este latiendo el corazón? Muere el verano del escenario Llega el fantasma bajando el telón Vuelan las aves Vuelan las aves De los aplausos Vuelve el invierno A mi habitación Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión Junto con las ganas de escribir Otra canción Otra canción Otra canción No es que los años me han desgastado Pero quisiera parar mi reloj Los mil cumpleaños A los que he faltado Con los amigos Mi abuelo y mi amor Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado conmigo? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla No haya abandonado la batalla ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión? ¿Cómo puede ser que el alma aguanta Tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta No se haya quebrado conmigo? ¿Cómo puede ser que esta guitarra No haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana Casi se me olvida en un avión? Junto con las ganas de cantar otra canción ¿Cómo puede ser que este latiendo el corazón? ¿Cómo puede ser que este latiendo el corazón? ¿Cómo puede ser que este latiendo el corazón? Vendrá el olvido Tus horas se llenarán de amigos nuevos Despertarás envuelta en el olor de otras mañanas Alguien dirá tu nombre diez, cien, mil veces Y será distinto Y será determinante Las palabras que te dije Las escucharás por fin, completas Tu boca encontrará la forma de moldarse Y no extrañar Incluso vestirás lo que era para mí y para cualquiera Y sí, vendrán días mejores Sanarás de prisa y la felicidad Te ha de alcanzar en cualquier sitio Pero días como los nuestros ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te dejé Te dejé Mi fantasma al lado izquierdo del colchón Dos cajones libres en el vestidor Dos cajones libres en el vestidor Un mensaje mudo en el contestador Y esa foto donde estamos en la playa Cuando finges Cuando finges tu sonrisa enamorada Y esta nota en la libreta Donde escribo que me doy Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé Te dejé Porque escapó Por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta Y esta otra ilusión Te dejé El control del mundo y la televisión Y esos discos que escuchábamos los dos En la carretera Y en el comedor Se quedó servida una vez más la cena Y yo solo he terminado la botella Que me dio el valor para decirte adiós Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé Te dejé porque escapó Por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta Otra ilusión Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó Por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta Otra ilusión Oh, 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 oh Cuando entró por esa puerta Otra ilusión En la llamada Del otro lado del cristal estaba mi alma Aún paso ya de abandonarme en esta cama Mis propios ojos me miraban Estuve a punto de tirar por fin la toalla Vino el cura y el carpintero Mis viudas se aplanchaban su traje negro La Catrina dijo te quiero Pero yo dije que no Que yo me quedo A llenarme los pulmones y las alas de aire nuevo Yo me quedo A brindar con los doctores que me salvaron el cuero Yo me quedo a ver el mar y a recorrer el mundo entero No me esperen a cenar allá en el cielo Que yo me quedo Con el temor de no volver a ver las caras De los que amaba y hasta de los que me odiaba Mis propios ojos me lloraban Estuve a punto de perderme esta parranda A la que incluso vino el cura y el carpintero Mis viudas se aplanchaban su traje negro La Catrina dijo te quiero Pero yo dije que no Que yo me quedo A llenarme los pulmones y las alas de aire nuevo Yo me quedo A brindar con los doctores que me salvaron el cuero Yo me quedo Yo me quedo a ver el mar y a recorrer el mundo entero No me esperen a cenar allá en el cielo No me esperen a cenar ni en el infierno No me esperen a cenar Que yo me quedo